El capítulo 1 de mi libro, El Templo de Pasos, que se titula Venían desde afuera y construían. Recuerdo claramente, había una cerca que de día era sepia y de noche se veía de un blanco primoroso. Tras la cerca, unos metros de fango rojo resbaladizo. Ninguno de los invitados caía en el fango, pero no había uno que no evocara, al atravesar la cerca, la ominosidad y la vergüenza de su figura despatarrada en el barro. Por eso, el suspiro de alivio era en todos evidente cuando llegaban por fin al césped del jardín frontal. Eufóricos por haber atravesado los lodazales sin perder la elegancia, corrían el riesgo de olvidar que aún estaban a mitad de camino. Los más osados y despreocupados se apresuraban a descalzarse y entonces se pinchaban con la multitud de abrojos que se hincaban en sus pies, emboscados entre las hebras finas del césped recortado. Y corriendo desatinadamente en pos de sus zapatos, se ponían al alcance de los regadores automáticos, de cuyos circuitos salían inexorablemente empapados. Los más sensatos, fundamentalmente quienes habían frecuentado ya por largo tiempo nuestra casa, atravesaban el césped caminando atentos, con su calzado puesto, evitando ser cazados por el agua. El área de césped seguía tras este primer tramo, bordeaba la casa y alcanzaba el pequeño bosque de esos árboles, cuyas hojas adoptan en su cara que mira hacia arriba un tono platinado y resignan su otra faz a un color ceniciento memorioso. Pero tras el primer tramo de césped que había que salvar conteniendo las burbujas de la euforia por el éxito obtenido frente al barro, tras ese tramo en que había que proteger los pies y evitar el azote del agua, se abría ante nuestros invitados un sendero blanquísimo de cal, adornado con pequeñas piezas irregulares de mármol que delineaban sus costados. Nosotros apagábamos allí las luces y un circuito de ventiladores se hacía cargo de la brisa. Algunos comenzaban a estornudar, sobre todo las primeras veces que venían. Quizá era el aroma que esparcíamos para ahuyentar parásitos e insectos. El caso es que algunos estornudaban sin parar varios minutos de corrido y terminaban exhaustos en alguno de los bancos que habíamos dispuesto a esos mismos efectos a los costados del camino. En general, cuando recuperaban el resuello, volvían sobre sus pasos confundidos y dejaban para otra noche su intención de visitarnos. Los avisados serpenteaban hábilmente entre las sendas de aire y llegaban eficazmente hasta el pie de la escalinata de mármol rosado y amarillo incrustada de cuarzos enormes y piezas de metales diversos. Ante el portal de nuestra casa los recibía una hilera de focos de mercurio que se encendían instantáneamente gracias a un sensor infrarrojo ni bien alguien llegaba. Habituados sus ojos a la suavidad de la tiniebla, algunos se encandilaban y el vértigo los hacía tropezar con la escalinata. Otros miraban en derredor restregándose los ojos y de pronto se topaban con los reflejos de colores filosos de alguna pieza de cuarzo o de metal y se quedaban absortos por un rato en las formas que veían la luz. Hasta que se recomponían y proseguían el camino o se veían compelidos a salir y meditar para volver a intentarlo alguna otra noche. Mas los había, muy de tanto en tanto, que llegaban preparados. Entornaban a tiempo los ojos y al pie de la escalinata miraban fijamente hacia adelante. Subían de a un paso seguro por peldaño, veían el portal entreabierto e ingresaban al salón de casa, donde murridas alfombras se acomodaban en un paisaje desnudo de paredes transparentes tras las que no había nada para ver. Si distraídamente hollaban calzados la historia dibujada en las alfombras, salían a su encuentro de inmediato nuestros aguerridos mayordomos y les reprendían tan duramente que solían irse humillados. Se instalarían en el primer tramo de césped, en carpas palaciegas que hallarían al salir y demorarían en volver. Algunos ya no lo intentarían jamás. Mas, si se quitaban los zapatos y avanzaban lentamente, nos hallaban en la recámara siguiente, siempre celebrando. Y ahí se les aproximaban los mayordomos amables, les anunciaban nuestra bienvenida y les asignaban dormitorio y biblioteca. Algunos volverían a salir y de retorno contarían su experiencia a quienes les quisieran escuchar. La añoranza les devolvería a casa y llegarían más eficientemente cada vez, hasta arribar alguna vez por fin al salón circular que rodea el único pilar de la casa, del cuarto piso hacia arriba. El límite de las paredes del salón circular se pierde en el cielo infinito y cuando estás dentro no tiene techo. Tras recibir sus nombres, ninguno de ellos se ha ido. Entre todos, escribimos guiones que se representan afuera, por las calles y cambian el ánimo de la ciudad. Cuando volví a Israel, después de una ausencia muy larga a fines de 2002, lo primero que hice en mi primer casita en el barrio de Najlaot, el barrio más hippie que Jerusalén puede soportar, fue sentarme a escribir. Y a lo largo de algunos meses, de a uno o dos capítulos por semana, fui escribiendo el Templo de Pasos y cada capítulo lo mandaba por correo electrónico en aquellos tiempos a unas 5.000 personas. Y un día, el libro estuvo pronto y pasaron varios años más antes de que, de verdad, con tapa y diagramación de mi hija Bered, lo convertimos en un libro. Es un libro pequeño, de 74 páginas, pero muy intenso. Guarda todo el despertar y la nostalgia del Templo de Verdad que bullía en mi alma desde Najlaot en el 2003 y hoy aún mucho más que entonces. Estoy grabando estas palabras en el Akba Omer de 5.784. Hace poco más de media hora sonaron las alarmas y la gente corrió a sus refugios en el centro de Israel. En Tel Aviv, en Herzliya, en Ramatasharon, en Eben Yehudá. Aún el Hamas tiene capacidad desde Rafiach, desde ese Rafa, te dicen, de tirarnos bombas. Y cuando pasa eso, yo decido compartir contigo el sueño del Templo de Pasos al que venían desde afuera y construían. Porque cuando todo se pone muy feo, tenemos que resonar todo el bien, toda la belleza y todo el amor y la esperanza que sea posible para despertarlos en los otros también. Eso además de como estamos en este mundo de la acción, también tenemos que luchar para defender nuestras vidas. Mi parte de la lucha se hace por escrito, que es lo que de algún modo sé hacer. Si quieres acompañarme en eso, tienes que seguirme en la red X, la que antes se llamaba Twitter, que es donde más ocurre. Entre tanto, te dejo este capítulo inicial que promete desde el Templo de Pasos, que promete que el esfuerzo va a ser enorme y que muchas veces podemos perdernos y que muchas veces podemos tener la tentación de desistir. Pero, como termina el capítulo, tras recibir sus nombres, ninguno de ellos se ha ido. Entre todos, escribimos guiones que se representan afuera, por las calles y cambian el ánimo de la ciudad. Te dejo aquí abajo y en la descripción y en el primer comentario el link para que te hagas de tu ejemplar ya digital o impreso del Templo de Pasos que guarda de algún modo un sueño muy antiguo que tiene capacidad de redimirnos. y te dejo mi brajá y te recuerdo que para los libros en que estoy trabajando puedes también cliquear en el link de consagraciones y ser parte del trabajo y de su producción. Queda contigo. Gracias por acompañarme. Bibrecha. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.